Hoy, en Viernes Santo, nos vamos a unir a Cristo Jesús en su cruz. Cristo, por amor a nosotros, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lectura del Santo Evangelio según San Juan Se repartieron mis ropas. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo cuatro partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo, y se dijeron, No la rasguemos, sino echémosla a la suerte, a ver a quien le toca. Así se cumplió la escritura. Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofaz y María Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Está cumplido. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido para que se cumpliera la escritura, dijo, Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, Y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo, Está cumplido. E inclinando la cabeza entregó el espíritu. Al punto salió sangre y agua. Los judíos entonces, como era el día de preparación para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, Porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero, y luego al otro que había crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, Sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado. Y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que también ustedes crean. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura. No le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la Escritura dice, Mirarán al que traspasaron. Envolvieron el cuerpo de Jesús en los lienzos con los aromas. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas cien fibras de una mistura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron en los lienzos con los aromas, según se acostumbraba a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron. Y en el huerto, un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación, y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Hoy es Viernes Santo y estamos llamados a centrar nuestra mente, nuestro sentido, nuestro corazón, en un misterio de amor infinito, que es la cruz de Jesús, Cristo crucificado, Cristo que asume la cruz. Va a leer usted en su familia dos capítulos completos del Evangelio de San Juan, que se leen todos los Viernes, santos, para que nosotros podamos vivir desde la Palabra de Dios este encuentro con Jesús, que está allí entregando su vida por usted y por la humanidad entera. Lea en su familia el capítulo 18 y 19 del Evangelio según San Juan. Se va a dar cuenta que la escena comienza en el torrente Cedrón. Van buscando a Jesús y él pregunta a quién buscan y le responden los soldados del rey a Jesús, el nazareno. Y él dice, soy yo. Jesús, el Viernes Santo, Jesús, presentado por el Evangelista Juan, es dueño de su vida, de su misión. Es sereno, tiene claridad, sabe lo que va a pasar. Va a cumplir la misión a la cual lo envió el Padre Celestial. La va a cumplir plenamente. Por eso no huye, por eso no se niega, soy yo. Así va a encontrar usted el comienzo del capítulo 18 de San Juan. Pero usted va a seguir leyendo este capítulo 18 y va a ver paso a paso los acontecimientos de la vida de Jesús, cómo es llevado ante las autoridades civiles, llevado también ante las autoridades religiosas del pueblo de Israel. Pero se va a dar cuenta de otros detalles, cómo unas mujeres lo acompañan a él y cómo los discípulos, incluyendo a Pedro, lo niegan, huyen, no están con él. Jesús vive en soledad, en silencio, en serenidad, en confianza plena al amor del Padre este momento. Está llegando al momento cumbre de su misión, está llegando a la hora de la glorificación. Y Juan, el evangelista Juan, nos presenta la cruz como la glorificación de Jesús. No es el momento del fracaso, no es el momento de la derrota, es la hora de la glorificación porque él había dicho, cuando yo sea elevado en alto, atraeré a todos hacia mí. Y está atrayendo su familia y la humanidad entera para que lo contemplemos a él. Y miremos los últimos detalles, las últimas palabras de Jesús allá en la cruz, tengo sed. Jesús sigue teniendo sed de la humanidad entera. Tiene sed de verdad, tiene sed de fraternidad, tiene sed de amor verdadero, porque el mundo se desangra en guerras, en mentira, en engaño, en injusticia. Jesús en la cruz asume la sed de la humanidad. Pero hay otro detalle que quiero que usted mire allá en el capítulo 19 de San Juan, porque ustedes van a leer el capítulo 18 y el 19. Y en el capítulo 19, en el momento final, vuelve a aparecer la que dijo sí, la que dijo hágase en mí según tu palabra, allá en la escena de la Anunciación, ahora está aquí junto a la cruz. Jesús es María, madre de Cristo, madre de su familia, madre de la humanidad entera y madre de la iglesia. Ella está junto a la cruz de su hijo y está junto a la cruz de cada uno de nosotros. Y por eso allí se produce como una segunda natividad, porque Jesús le dice a Juan mirándola a ella, hijo, he ahí a tu madre. Y nos entregó a María como madre nuestra, como madre de nuestras cruces, como madre de nuestro sufrimiento y de nuestro dolor. Tome esos dos capítulos. Juan capítulo 18, Juan capítulo 19, léalo en familia, propundícelo, subraye las frases de Jesús y vaya con Jesús a la cruz. Seguramente seremos sepultados en el sepulcro que tenía Jesús de Arimatea con Jesús y resucitaremos en la Pascua para la vida nueva. Que en este Viernes Santo el Señor bendiga a su familia, sus cruces y su amor a Cristo Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.